Y autoridades en Barranquilla buscan a dos delincuentes que se fugaron del edificio de reacción inmediata de la Fiscalía minutos después de haber sido capturados. Los dos sujetos habrían escapado al parecer por fallas en la seguridad del lugar. Estefania Uribe, ¿cómo se fugaron estas dos personas y qué dicen las autoridades? Buenas noches. Buenas noches, Catalina. Según testigos, al parecer estos dos delincuentes habrían levantado una reja de la parte trasera del edificio, se habrían lanzado hacia un edificio contiguo y desde allí nuevamente se habrían lanzado a la calle, dándose a la huida de inmediato. A esta hora ambos delincuentes son buscados por la policía metropolitana, quien además va a dar unas recomendaciones a la Fiscalía para evitar estas falencias en materia de seguridad en este edificio. Dos delincuentes fueron llevados hasta este edificio de la Fiscalía, según la policía, por hurto a residencia en Flagrancia. Sin embargo, al parecer en un descuido, ambos sujetos escaparon por la parte trasera de la edificación. Testigos del hecho señalaron que los delincuentes se habrían lanzado desde la azotea del edificio contiguo. Porque el primero que se tiró cayó sentado y se paró y con la misma salió. El otro sí cayó y en el momento que cae, dice, me pergué. En medio de la fuga, uno de los delincuentes habría quedado herido. Uno iba cortado y tuvo que ser cortada profunda porque botó bastante sangre. Esta es la parte trasera del edificio de unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, por donde, según testigos, habrían escapado ambos delincuentes. Vecinos del sector aseguran que no es la primera vez que se presentan estos hechos. Segunda vez, porque un domingo como a la una de la tarde también se puso un preso de ahí y se tiró por aquí. La policía metropolitana solicitará una revisión sobre el control y vigilancia de las instalaciones de la unidad de reacción inmediata en la capital del Atlántico. Están plenamente identificadas, tenemos fotos y la policía organiza lo pertinente para lograr la recaptura. A esta hora, ambos delincuentes son buscados por las autoridades. Residentes de estos edificios contiguos a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía han pedido mayor seguridad en sus instalaciones para evitar que se sigan presentando estos hechos. Información desde la capital del Atlántico, Estefania Uribe, Noticias Caracol.